en su más reciente locución el presidente luis sabinader dijo que el país está quebrado debido a esta práctica los economistas rechazan esa aseveración nosotros diferimos de él en el sentido de que si así hubiera sido el gobierno que encabeza el presidente luis sabinader no hubiese en los primeros días de su gestión colocado con la facilidad que logró hacer en los mercados internacionales colocar 3.500 millones de dólares en bonos 3.500 millones de dólares en bonos para considerar que fue prudente la decisión del presidente luis sabinader de dejarse en efecto el proyecto de presupuesto que contenía figuras tributarias que afectaban a la clase media una ley permanente no puede ser modificada por una ley de carácter transitorio y ocurre que las leyes que establecen crean modifican o suprimen tributos es decir impuestos tasas y contribuciones son leyes permanentes como el caso del código tributario de la república dominicana y aunque advierten que hay que disminuir la deuda a través de una reforma fiscal este pacto debe de traer como conclusión una revisión profunda a todo lo que es el sistema de excepciones fiscales debe tratar de que el sistema tributario en la república dominicana sea mucho menos regresivo que el actual sistema tributario de tratar de equilibrar básicamente todo lo que tiene que ver con los impuestos que la reducción en términos del pago impositivo yo para el 2021 el estado dominicano tendrá que pagar solo por intereses de externa más de 184 mil millones de pesos que representan un 3 por ciento del producto interno bruto y un 35 por ciento de los ingresos tributarios que se estima recibirá el gobierno el próximo año el mundo de la edesma en televisión